Buenas gente, hoy os traigo un pequeño unboxing Y bueno, he abierto ya esta bolsa, porque si no es una faena Ponemos esto por aquí Y bueno, es un mando de play 4 azul Que no quería roja, aunque no había azul y bueno Todos pensareis, oh un mando de play azul que tiene esto de especial Pues bueno, ahora os lo digo Uy, que se me cae, un momentito Pues bueno, este es el mando y bueno, ya se ve por ahí, sobresalen y bueno Que tiene de especial, pues no se si la apreciáis Pero bueno, que las palancas no Estas no suenan tanto como las de la El otro mando Este es el mando que utilizo yo de play 3 Que bueno, también me lo hizo el mismo chaval, no? Estas si que suenan Y bueno, he estado mirando por internet Y no he encontrado ningún mando de play 4 Osea, me parece muy raro, no creo que este sea el primero Y bueno, estas son muy sensibles, la verdad estas palancas Pero no suenan nada, que es lo que me gusta, no? No suene tanto, son un poquito más cortas Y bueno, nada, os quería enseñar Como es un Un mando de play 4, no? Y bueno, si os gusta el video, ya sabéis, dadle like Suscribiros al canal si no lo estáis Y bueno, hasta el próximo video, adiós ¡Suscríbete!